Hace dos años el alcalde, don Eduardo Pineda, me invitó a participar del Consejo Municipal y de un espacio en el CCCI y vinimos aquí a CEMPRODECA para conocer esta iniciativa de crear un mercado y unos locales que fomentaron a las pequeñas y medianas empresas y a la artesanía aquí en Ojancha, y que además fuera un espacio de encuentro pero también de activación económica. Entonces identificamos ahí los cuellos de botella e impulsamos el proyecto que acompañaba a 100 familias en los 14 locales pero también a 75 familias más en el espacio ampliado como Feria de Agricultura y Feria de Artesanía. Con la asociación de nosotros trabajamos ocho mujeres, se llama Asociación de Artesanías Ojancheñas. Tenemos 12 años, venimos acá un día al mes con los productos y quizás que nos vamos a beneficiar un montón de familias. Yo estoy contento, para mí como productor es súper bueno, para eso sembramos, para vender al que va a consumir y qué lindo que es venderle al que consume, no al intermediario, ¿verdad? Bueno, este tipo de espacios que reactiva en la economía local, donde se acompañan a los pequeños y medianos productores, a los artesanos y a las artesanas, son fundamentales en el marco de Tejiendo Desarrollo. Tejiendo acompaña a los esfuerzos de coordinación pero también de generación de empleo y de producción con identidad, con recuperación de los procesos culturales de cada una de las comunidades. Y eso es lo que es este espacio, es un espacio que ha generado empleo para 100 familias, que activa la economía, 75 más se van a sumar y que es un espacio también de encuentro y convivencia en el cantón de Ojancha.